Y nuestros artistas también se hacen presentes. Juan Fernando Velasco ha tomado la iniciativa de realizar una campaña llamada Ecuador Aquí Estoy para ayudar a todos los damnificados por el terremoto. A esta causa ya se han sumado varias figuras del espectáculo nacional e internacional. El cantante ecuatoriano Juan Fernando Velasco es promotor de la campaña Ecuador Aquí Estoy para poder ayudar a todos los damnificados por el terremoto. A esta iniciativa apoyan varias figuras internacionales, tales como Noé Chacris, Elvis Crespo, Antonio Valencia, entre otras. Ecuador Aquí Estoy. Hola, yo soy Fonseca. Y mi querido Ecuador, Aquí Estoy. Soy Juan Fernando Velasco. Ecuador Aquí Estoy. Hola, soy Michael. Ecuador Aquí Estoy. Soy Carla Canora. Ecuador Aquí Estoy. Somos los hermanos niño. Ecuador Aquí Estoy. Soy Coqui Villamizar. Ecuador Aquí Estoy. Soy Melendi. Ecuador Aquí Estoy. Hola, soy Lola Guevara. Ecuador Aquí Estoy. Soy Fausto Miño. Ecuador Aquí Estoy. Soy Jorge Luis de Lierro. Ecuador Aquí Estoy. Soy Daniel Beta. Ecuador Aquí Estoy. Soy Gabriela Villalba. Ecuador Aquí Estoy. Soy Danilo Rosero. Ecuador Aquí Estoy. Soy Pancho Terán. Ecuador Aquí Estoy. Soy Petit Cantú. Ecuador Aquí Estoy. Hola. Todos estos artistas se unirán en un concierto benéfico este 15 de mayo. Y más detalles de este evento pronto lo sabrán aquí. Carlos Centales, Gama Noticias. Gracias. Gracias. Bea. Gracias.